Usted, como... porque mucha gente le ha acusado incluso de utilizar la violencia, pero lógicamente su método en ningún momento utiliza la violencia. Nunca. Cuéntenos a todos los telespectadores qué es verdaderamente lo que hace. Mira, te voy a poner el ejemplo de los narcopisos, que es nuestra especialidad, ¿vale? Un narcopiso es un piso ocupado por una mafia, por ejemplo te vamos a hablar de casos reales. En el paralelo, bueno, solo entre el Raval y el paralelo, nuestra empresa en ocho años ha recuperado 217 narcopisos. Muchos más que la policía. ¿Cómo se funciona un narcopiso? En un narcopiso hay una persona, son realmente mafias organizadas. Unos se dedican a buscar estos pisos, vacíos o no, los ocupan, o sea, revientan la cerradura, cambian y entonces meten a una persona a vender esa droga. Normalmente meten a una mujer, en este caso a los dominicanos, que es una mafia fuerte y yo respeto al dominicano que viene a trabajar, pero yo voy a hablar ahora del delincuente, el que viene a ocupar y a traficar, las cosas por su nombre. Estos señores meten, después de haber reventado el piso, te meten a una mujer con normalmente un niño pequeño y si puedes ser bebé mejor porque cuando llega la policía te salen con el niño en brazos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Como la policía, en este caso los mus de escuadra, tienen miedo a actuar porque hay una orden política que no permite, y esto que te digo, hay conocimiento y hay pruebas, ¿vale? De hecho, hay un... Yo tengo muchos amigos Mossos, bueno, tengo amigos policías por toda España, pero en Cataluña, por ejemplo, pues los Mossos te cuentan, hostia Dani, a mí no me dejan desocupar. Fíjate que cuando llegas a la comisaría después de haber hecho una desocupación, lo primero que te están esperando es la unidad de asuntos internos para pedirte explicaciones de por qué has desocupado. Entonces, el Mossos de la calle tiene miedo a actuar, ¿vale? Entonces, el Mossos va a esta denuncia por narcopiso y abre la chica con el bebé en brazos, abre un poco la puerta y le dice que está ocupando por necesidad. Pero, si se consiguiera abrir esa puerta un poquito más, se daría cuenta de que al lado tiene un plato lleno de bolsitas de heroína. Lo que pasa es que saben que no van a entrar. Entonces, un piso donde se vende droga, y te voy a explicar, por ejemplo, un caso de la semana pasada, en el Raval también, en el Borne, que era uno de los barrios bonitos de Barcelona que estaban de moda, como el Soho de Nueva York, el Borne ahora es igual o peor que el Raval de Peligroso. Entonces, nos contrató un señor que le habían ocupado su piso, o sea, se dedicaba a alquilarlo y entre que salía un inquilino y se metía al otro, se le ocupó la mafia. Cuando fuimos nosotros, fuimos a las 5 de la tarde. Primero, hacemos un poco de investigación, estamos viendo dónde te metes, porque los dominicanos, en este caso, son, de hecho, uno de esta mafia apuñaló a uno de mis trabajadores hace unos meses. Entonces, hay que llevar cuidado, llevamos chalecos. Entonces, vamos con cuidado, vamos a un grupo numeroso. Pues, en dos horas de vigilancia, subieron más de 60 personas a comprar heroína. En dos horas. Multiplícalo por 24 horas. Eso es un punto de venta de droga importante. Entonces, cuando aparece desocupa... ¿Por qué desocupamos ese narcopiso? Muy fácil, nosotros inventamos la fórmula del control de acceso. Un control de acceso que significa que nosotros ponemos un grupo grande de vigilantes titulados, porque hay que estar titulado en la zona común, lo que sería el rellano de la entrada principal. Y entonces, cuando va a entrar alguien a comprar droga, usted, ¿dónde vas? Propietario o inquilino, no, no entra. Y continuamente, continuamente. ¿Qué pasa al final? No pueden vender más droga. Entonces, lo que hay que ser es listo, porque cuando vas a poner un control de acceso a una mafia dominicana, que son 4 o 6, tú tienes que llevar el doble. Y los, digamos, los miembros de la comunidad encantados, ¿no? Que estén ahí vigilando. Hombre, tú sabes cuántas... Porque, fíjate, yo tengo varias premisas. Una es que yo no trabajo para bancos, ¿vale? Yo no estoy en contra... Yo estoy en contra de la ocupación, pero sobre todo de la encender la propiedad privada. Entonces, yo... Mejor para particulares. Particulares y empresas, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo no trabajo para bancos, pero he trabajado para muchas... Para muchas, te digo, cientos, porque de 8.000 desocupaciones, trabajo para muchas comunidades afectadas por pisos ocupados de banco. ¿Qué significa? Que revientan el piso de un banco, te montan el narcopiso. Entonces, a mí no me contrata el banco, me contrata la comunidad. Una comunidad que está sufriendo... Ah, porque el problema es para todo, claro. Exactamente. Mira, el otro día, en Tarragona, recuperamos dos duplex, dos duplex ocupados por unos gitanos que estaban metiendo a toda la familia allí y había insalubridad, robos, agresiones, amenazas. Este fue rápido. En cinco horas nos lo ventilamos. Pero los narcopisos tienen ese valor añadido de que se pueden dar control de acceso y nos lo ventilamos. Entonces, es la fórmula que funciona. También te digo que en la ocupación, en la desocupación, perdona, hay mucha improvisación. O sea, las ocupaciones se parecen, pero no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, yo siempre lo explico, que son trajes a medida. Entonces, en función de lo que vamos y vemos, pues actuamos de una manera... ¿Vosotros cómo hacéis? ¿Cuál es el procedimiento? El control de acceso, en este caso, la media. Sí, pero ellos están dentro, en un momento determinado hay que sacarlo. Tú imagínate que vosotros estáis ocupando un piso. Sí. ¿Vale? Soy solo dos. Yo llego. Yo lo primero que hago es darte la oportunidad de que salgas voluntariamente. Lo que no podría hacer nunca... O sea, fija... Y aparte te explicaré casos reales. Lo que no puedes hacer es entrar. No, porque comete un allanamiento de morada. Es más, fíjate... Bueno, es que... Pero la morada de ellos no es esa, porque la están ocupando, ¿no? Ilegalmente. No, pero yo te digo lo que... Yo puedo hacer un poco aquí abogado al diablo. No, que sí, que sí, que está muy bien que lo hagas, porque lo que está mal es la ley. Entonces, fíjate lo que dice la ley. Tú tienes una primera vivienda, la primera vivienda, para que nos entendamos, es la vivienda donde vivimos, donde estamos empadronados, donde ahora estáis trabajando aquí, y cuando acabéis, vas a tu casa. Hay un error que mucha gente confunde, porque se confunden los términos... Eso que has dicho, por ejemplo, de tú vas a comprar el pan y te ocupan, eso no es posible. ¿Por qué? Porque tu primera morada, tu primera casa, es inviolable. ¿Qué significa? Tú ahora estás trabajando, y cuando llegues han ocupado la casa, lo que no se puede ocupar es una primera vivienda, porque sería allanamiento de morada. Tú llamas a la policía y los tienen que sacar detenidos. Y si la policía no lo hace... Porque se pasaran las 24 horas. Sí, sí. No, es que eso de las 24, 48 horas, eso no es verdad tampoco. Eso es una leyenda urbana. O sea, a ti te puede desalojar la policía, tu casa, aunque lleven un mes. Tú te pongo un ejemplo. Me voy de vacaciones y vuelvo. Me voy de vacaciones un mes, y cuando vuelves tu casa, donde estás empadronado, donde tienes tus calzoncillos, eso no puede entrar nadie. Y si lo hace, la policía lo tiene que detener. Y si la policía no lo detiene, están cometiendo un delito policial, que se llama la desatención del deber de perseguir un delito. Sí, pero la policía igual dice, bueno, aquí unos procedimientos y eso tarda un tiempo. No, 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 no. En un allanamiento de morada, la policía tiene que entrar, y si lo ocupa, no abre la puerta, la puerta va abajo y ese tío sale esposado. Ahora bien, en tu casa de fin de semana, en un piso que tengas para alquilar, en un apartamento turístico, en un local comercial, la película cambia. ¿Por qué? Porque esa no sería tu primera morada. Sí que es verdad que hay en autonomías que se considera tanto la casa el fin de semana, como tu casa, la morada. Pero en muchas otras no. Y es ahí donde patinan un poco, sobre todo, alguna actuación policial. Pero hay policías que no están formados en este caso. De hecho, nosotros estamos dando, ojo lo que te voy a decir, charlas en comisarías. Yo estoy dando charlas y asesorando. Y es verdad, y te lo reciben porque, joder, tenemos muchísima experiencia. Entonces, tenemos muchos trucos legales para sacarlos. Sois profesionales de la desocupación. De hecho, una de las cosas que ahora, por la que estamos en redes, bueno, no solo en redes, en televisión, en radio, es que a mí me están contratando ayuntamientos. Significa que me van a pagar con dinero público. Y la izquierda se ha vuelto loca ante este hecho. Oye, Daniel, ¿y cuánta gente tienes trabajando ya? Tú. Ahora tengo unos 40, pero he llegado a tener 90 personas en nómina. Yo tengo equipos por toda España. Bueno, es que el problema, ¿dónde es donde hay más problema con la ocupación?